Voy a organizarme el chaleco y vamos a organizarle el baby shower, marica. Uy, justo entró. Mi amor hermosa, preciosa, barri... Digo, ya voy para allá. Me voy, me voy, me voy. ¡Ah, muere esta que muere, por Dios! No tengo carro aquí. No, 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 no. ¿Quién me tiene que recoger? Jeremías, 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 Jeremías Springfield, Jeremías Springfield. Hola, hola. Perdón, Jeremías, ¿dónde estás? ¿Me puedes recoger primero? ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde estás? Te la voy a enviar. Ay, hermano. Yo creo que Robert no va a venir por rabia a que nosotros no fuimos al de él. Confirman. Uy, hermanito, llévame. Yo le entrego el carro de una vez a usted también. Mano, vamos ahí que esta mujer está que me mata. Entonces usted va a ir a quedar con el carro. Yo me la voy a llevar a ella para que usted pinte el carro, lleve el carro, lo estacione. Y ya después volvemos a nosotros ahí. Cierra el carro con seguro. Tú sacas otro carro, ¿cierto? Sí, yo saco otro carro. Hágale, vaya, vaya, arranque. Antes de ir, avise para que nosotros nos la veamos, ¿eh? ¿Qué carro me voy? La moto, María, ¿cómo voy a ir en la moto a recoger a mi novia? Es que es huevo, ¿no? Que luego es que está en embarazo y tiene ocho meses con noventa y nueve días. Ay, mano, mira la decoración. Amor, permiso. No entres, no entres. Llévame a un lugar. Veo muchas luces, ¿eh? Ya, 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 no entres, no entres. Voy a mi machine a agarrar la comida que haya y luego la aniquilo. ¿Y quién la va a repartir? No sé si habrá conseguido a la gente, amor. Todo sumado sería un millón trescientos. Un millón trescientos setenta y cinco. Yo pagué lo de la decoración, me valió dos millones seiscientos. Me tocó inventármelo eso porque no tengo cómo pagarle ni a ella, weón. No tengo ni cómo darle la mitad de lo del baby shower, marica. Yo soy un pobre diablo, weón. Soy un puto pobre de mierda, gonorrea, bro. Amor, yo creo que estamos bien. Yo creo que exageraste con la comida, la verdad. Creo que... Sí, sí, sí. No, no, sí exagero demasiado. Bueno, mi amor, yo me tengo que ir a cambiar. Vamos rápido. Vamos a ver dónde me cambio. ¿En la casa o me cambio por acá? Eh, por aquí, por aquí. ¡Ay, qué linda! Bueno, algo se hizo. No, tan mal no voy, ¿no? Ay, se fue a escuchar el DJ. ¿El DJ? ¿Quién es el DJ? ¿Usted contrató a DJ? Ay, un muchacho así que ya sé, me va a ver dónde está. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. ¡Aló, aló! ¿Quién era este? ¡Aló! ¿Qué, hermano? ¿Cómo va? ¡Oh, hermano! ¡Feliz, feliz por usted ya! Por ahí me enteré ya de la noticia. Mano, déjame, te voy a mandar un mensajito. Ah, ¿y eso? Con la invitación para que vaya y comida gratis para que sepa, pues. No, pero a mí me dije, pero venga, hermano, ¿de qué noticia estamos hablando? Ahí me dijeron que ya había salido el closet y toda la cosa y que ya iba a presentar oficialmente. Sí, por eso, por eso. Y ahí empieza ya prostituto por si quiere comerse uno. Por eso digo que hay comida gratis para que se lo coman. ¡Uh, hermano, no, no! Hágale, hágale que yo arrimo, hermano. Yo llevo vaselina, no te preocupes mismo. Hágale, hágale y rodilleras, rodilleras, porque también vamos a hacer una sesión de mamadas. Siento que no va a llegar nadie. Puede más gente al baby shower de Robert, que solo estaban los empleados que atendían en el parada. El carro no lo huertes, porque aquí está la comida. ¡Mierda! Mano, ya van las nueve y no llegó nadie, weón. ¡No, qué gonorrea, bro! ¡Buenas! ¡Abeldi! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchachos. Pueden ir tomando asiento. Por ahora estamos pensando a esperar a los invitados y todo eso. Pueden ir agarrando comiditas si quieren, allá en el carro, en el maletero. Por favor, con decencia, por favor, eh. Agarra 200, nada más. ¡Don Robert! ¡Aló! Acá le habla el tío Robert. ¿Tío Robert? ¿Pero por qué no ha llegado tío Robert? No, ya va. Me tocó cambiar pañales a los niños y pues como Natalia llevó a la niña, pues yo estoy acá con el niño hermano solo. Ya voy, ya voy para allá. Hágale, hágale. Meta, el niño a mí me dicen que si, por ejemplo, cuando están los cuerpos muy fríos no les pasa nada, mételo a la nevera si vas a venir solo. ¡Llego! ¡Buenas! No, ay, 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 cómo estaba Robert. No, mano, pero ponete un pantaloncito, al menos yo entiendo la camisa y por qué el pantalón azul o qué. Porque si no sabemos si es niño, niña o niña. Claro, pero tú, ¿qué es lo que tú quieras que sea? Yo quiero que sea una barbillada. ¿Qué, mi amor? Acabo de llegar Robert. Vino muy, vino muy casual, pero bueno. ¿Cómo va, Bolivia? ¿Cómo estás? Vino con el niño de él, mira. Vino con el niño de él, mi amor. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le colocaron? Es desbloquear el carro. ¿Todavía no tienen nombre? No, no, pues que como... Nosotros ya tenemos nombre. Como Natalia no ha llegado, pues no sé, no sé si va a venir tampoco, entonces yo a la niña, pase a la... pero conozco si era el abuelo. ¿No quieres cargar al día? No. No quiero. No hay que cargar al día. Bueno, bienvenido a mi humilde morada, vean. Aquí fue que hicimos al niño, bienvenido. Mi abuelita me enseñó una cosa. Cuando el man era huevilargo, le salían mujeres. Y si el man era huevicortico, le salían hombres. Y usted más o menos sabe la medida. Aquí viene la... No, no, no. Pues huevilargo, bro, es que te escurran, o sea, que se te muevan. Run, run, run. ¿Entiende? Que cuando tú estabas ahí... Si yo le muestro, ¿usted cree que sabe qué va a hacer? No, hermano. ¿Cómo se le ocurre que vaya a desbrocharse de eso? A ver, déjeme ver. ¿Seguro? ¿Quiere ver? A ver, déjeme ver. Ahí, rapidito. ¿Usted qué cree que va a hacer? ¿Niño o niña? A ver. ¿Qué le digo yo, Oliver? ¿Qué cree? ¿Pero qué cree según lo que le contó su abuela? Mano, niña. No, niña. Niña, a ver, yo toco. A ver. No, no, no. ¿Cómo que toca, payaso? Oiga, gente. Oiga, no, mano. Increíble el mundo de gente que ha llegado. Ay, perdón, que está en el baño. Los pantalones, los pantalones. Cuidado, cuidado. ¿Te parece si se ponen usted en el medio y todos los de rosa de un lado y los de celeste de un lado? Perfecto. Sí. Azul a este lado, azul a este lado. Azul acá. Muchachos, venga. A la izquierda, a la izquierda. Y los que piensan que es niñe. Y los que piensan que es niñe. Pase para el otro lado usted. No. Qué puto. Vea, este muchacho se desnujó. Oh, Bolívar. Espere, espere, encuentro mi manera, por favor. Mierda. Ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿y entonces, hermano? Bueno, va a dejar el niño acá, hermano. No puedo, pues. Pues avise al menos, hijueputa. Es que había metido un ladrón. Ah, usted le dijo de allá, bueno, bueno. No, que se va a acostar el niño allá. Y el licor, primo. No, perdón. También hay licor, también hay full licor. No voy a dar más risa. Vamos a decir que hay tragos. A verlo, pues yo me tomo los primeros. Oiga, ¿y este quién es? Vamos a morir el bambu. Manu, mucho gusto, pues. Me invitó aquí a El Sol. Pero yo le invitara, pero no le dijo que tenía que venir vestido elegante y con azul o rojo. O rosado. No es que era hacer negrito. Es que yo, yo pienso que por si el niño sale negro, pues yo voy a ir negro. No, el problema es que si sale negro es hijo de morocho. ¿Cómo? 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 ¿Cómo que morocho? Oiga, esta mandarina, esta mandarina está como fuerte. Oiga, chica, vaya a cambiar, hermano. Vaya a cambiar. Uy, qué hueputa es el mío, por lo menos. Manu, a lo bien. ¿Cuántos hay ahí? Hay como 10. Pero son los mismos que estaban adentro, pues, ahuevao. Pues y mira, los que hay aquí, o sea, vemos como 20. En el tuyo, ¿cuántos vieron? ¿Tres meseros? Uf, no, mucho, no. ¿Qué color lo es? ¿Dónde nos vamos? Allá en la escalerita está linda. ¿Señorita, ahí está bien? Sí, sí, sí. Sigo un segundito y les digo. Ahí está, súper chicos. Gracias. ¿Dónde más, amor? Con el padrino, con el padrino. ¿Con el padrino? Ok. Espera, espera, me acomodo. Manu, pero es que la luz tampoco va a dejar, ¿eh? Sí, ahí me avisan, ahí me avisan. Me acomodo, me acomodo. Manu, ojalá que, bonita la foto. Ahí está. Vamos a revelar primero. Vamos a revelar. Vamos a hacer la revelación del sexo ya. Ya está, ya está el carro, ya está el carro. Bueno, ¿y dónde está? Ahí está el fondo, ¿dónde está? Hola, hola. ¿Tiempo sin verla? Muchas gracias, muchas gracias. Venga, todos, muchachos, vamos a hacer la revelación del sexo una vez. Oye, hermano, una pregunta. Usted en la invitación dice claramente... O sea, usted me confundió, Oliver. Sí, sí, ahorita nace, ahorita nace. Bueno, bueno, Robert, hágale, pues es que vamos a hacer la revelación del sexo, mijo. Bueno, muchachos, antes de... Y muchachas también, damas y caballeros, antes de revelar el sexo del bebé, de quien viene en camino ya. Primero, queremos agradecerle por mi parte y por parte del día a todas las personas que se tomaron el tiempo de venir, el tiempo de acompañarnos. Este es un momento muy especial para nosotros. Y que sepan que si están aquí es porque los consideramos como unas personas cercanas, los consideramos amigos, porque tratamos de hacerlo como en un vínculo un poco cerrado, donde solo estén amistades, amigos o personas a las que les tenemos aprecio. Entonces, por eso, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y nada, muchas gracias por estar aquí. Ay, ay, sí, aplauden todos, pueden contestar. Bueno, ¿lo hacemos ya? Sí, sí, sí. Bueno, apague, pues, directo, hombre, Anderson, o monto a otro. Sí, señor. Yo pensé que ya le íbamos a prender, yo ya estaba sacando la candela. Bueno. ¿Qué? A la cuenta de tres. Lo importante es que el papá vino. Dos, uno, uno, acelérelo. ¡Venga! ¡Venga! Morado, morado. Bueno, morado es, creo que... Morado es mi negra. ¿Qué? Es mi negra, dice. ¡Ay, mi carro! ¡Ay, puta! Bueno, muchachos, ya queremos informarle entonces oficialmente que la criatura que viene en camino es... Es marica. ...niña. ¡Ay, qué marica! ¡Bravo! O sea, que lo de mi abuelita es verdad. Uy, o sea, que lo de... Ey, muchachos, quiero decir acá que el joven aquí me hizo una revisión de pelotas porque tiene una teoría de su abuela que si las huevas le cuelgan mucho va a tener niña. Si no va a ser niña, yo la tenía colgando y es niña. ¡Vamooo! ¡Esto me da mierda! ¡Esto me da mierda! Pero entonces... Es niña, es niña, es niña. ¿O no? ¿Le habla el doctor? Es que va a nacer ya o qué? ¿Jeremías? Sí, es que nacimiento, ¿verdad? Es que va a ser la nacimiento. Bueno, bueno, que nazca, que estoy esperando que... Bueno, 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 que empiece la fiesta, muchachos, vamos pa' abajo, que se viene música, se viene bebida, se viene comida. Todos de un lado, los de nene y todos de otro lado de las nenas y ya. Oye, escucho. Venga, 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 una foto otra vez, muchachos. ¿Pero aquí mismo o qué, o no? Oiga. Sí. ¿Pero quitamos el carro? Este lado de las nenas, este lado de las nenas, este lado de las rosas. ¿Qué pasó, hijo? Sí. ¿Quién es el huevón de la relación? Sí. ¿Quién es el huevón? Para que les colamos. Bueno, los de rosa a un lado y los de a su lado a otro, porfa, para la foto, la última. ¡Rober, agache, mamagüevo! Ya, 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 ya. Vale, bravo, muchas gracias, muchachos. Vamos. Ahora sí, a ver, y díganle que pongan perreo al DJ. ¡A ver, bebé! ¡Eso porque se pone esa música, se mató una bata! Estamos pidiendo monedas. No interrumpa, que estás con el papá, por favor. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ey, se cayó, se cayó! ¡Ey, se cayó, se cayó! ¡Ey, todo bien! Se cayó del otro lado. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué le pasó a ese marido? ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Qué épico! Muchas gracias, hermano, por la lechona, por todo, hermano. De verdad, muy amable, muy servicial a usted. Dios lo bendiga. ¡Ágale! ¡Con mucho gusto, con mucho gusto, hermano! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Que Dios lo juegue, hermano! ¡Con mucho gusto, muchachos! ¡No, hermano! ¡Venga, un abracito, hermano! ¡Felicidades! Gracias, gracias, amigo. Usted también va a cuidar el suyo, hombre, ¿qué? No, hermano, yo me voy a dormir de verdad. Sí, voy a ir a dormir y eso. Sí, sí. No, ya. Cansado, hermano. Y el niño también, que me tiene agotado toda la noche, lloró. ¡Ah, bueno! ¡Váganle, hermano! ¡Váganle, que yo entiendo, yo entiendo! ¡Va a descanse, va a descanse! ¡Chao, Lila! ¡Me saluda su hermana! ¡Hasta luego! ¿Ya te vas a acostar, o qué, mi amor? Sí. ¿Te vas a acostar? Voy a escribir una de las personas que quieran. Ah, bueno. ¡Vacá mucha gente todavía! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos los arcae, vamos, ¿no? Sí, yo creo que si nos despedimos van a creer que los estamos echando. Sí. Que cierre a todo. Muy bonita la decoración, ¿no? ¿No te gustó la decoración? ¡Dios mío! Me encantó. No, dime la verdad. ¿No te gustó? ¡Sarcasmo lo que estás tirando ahora mismo! Va, va, va a juego con la tarjeta.